Otra vez El jorgorio está El jorgorio está Bien por la maceta Vamos a gozar Huepa, huepa, huepa Vamos a gozar Huepa, huepa Que yo estaré cantando Yo estaré cantando Hasta que amanezca Y el jorgorio está Bien por la maceta Vamos a gozar Y el coro que dice El jorgorio está El jorgorio está Bien por la maceta Vamos a gozar Huepa, huepa, huepa Vamos a gozar Huepa, huepa Y yo estoy cantando Y yo estoy cantando Muy de corazón Aquí compartiendo con el equipo de acción Aquí compartiendo con el equipo de acción El jorgorio está El jorgorio está Bien por la maceta Vamos a gozar Huepa, huepa, huepa Vamos a gozar Y que todo el mundo Y que todo el mundo Se extienda la mano Ese es mi mensaje Aquí con Héctor Marcano Ese es mi mensaje Aquí con Héctor El jorgorio está El jorgorio está El jorgorio está Bien por la maceta Vamos a gozar Y allá Huepa, huepa, huepa Vamos a gozar Y allá Huepa, huepa Huepa Y con el director de noticias Jesús Y todo el precio Hacía tiempo que yo no veía Estas guaguas de IHAL En la calle Esto por la pandemia Y obviamente pues Ya yo tengo el busco Así que estoy resistiendo Hasta los micrófonos ¿Qué dicen? Te mandaron un Uber Mandaron un Uber A buscar un pernil No, mentira Pues ese es el dueño del Uber Otra vez El jorgorio está El jorgorio está Bien por la maceta Vamos a gozar Huepa, huepa, huepa Vamos a gozar Huepa, huepa Que yo estaré cantando Yo estaré cantando Hasta que amanezca Y el jorgorio está Ya, ya, ya Bien por la maceta Vamos a gozar Y el coro me dice Que el jorgorio está Todo el mundo Que el jorgorio está Bien por la maceta Vamos a gozar Huepa, huepa Vamos a gozar Huepa, huepa Y yo estoy cantando Y yo estoy cantando Muy de corazón Aquí compartiendo Con el equipo de acción Aquí compartiendo Con el equipo de acción El jorgorio está El jorgorio está Bien por la maceta Vamos a gozar Huepa, huepa, huepa Vamos a gozar Huepa, huepa Y que todo el mundo Y que todo el mundo Se extienda la mano Ese es mi mensaje Aquí con Héctor Marcano Ese es mi mensaje Aquí con Héctor Y el jorgorio está El jorgorio está Y por la maceta Vamos a gozar Y allá Huepa, huepa Vamos a gozar Y allá Huepa, huepa Huepa Mucho lechón Mucho lechón Mucho lechón Mucho lechón Cuando llegue el año nuevo Yo quiero estar a tu lado Para darte el primer beso Para darte el primer beso Del año que ha comenzado Para darte el primer beso Para darte el primer beso Del año que ha comenzado Y dice Lo Luis Dice Dame la mano paloma Para subir a tu nido Dame la mano paloma Para subir a tu nido Que me han dicho Que estás sola Que me han dicho Que estás sola Y acompañarte he venido Que me han dicho Que estás sola Que me han dicho Que estás sola Y acompañarte he venido Y había una así Que decía Alegre vengo De la montaña De mi cabaña Que alegre está Y a mis amigos Les traigo flores De las mejores De mi rosal Y a mis amigos Les traigo flores De las mejores De mi rosal Alegre vengo De la montaña De mi cabaña Que alegre está Y a mis amigos Les traigo flores De las mejores De mi rosal Y a mis amigos Les traigo flores De las mejores De mi rosal De mi rosal Para desear Para desearles Para desearles Un año feliz Alegre vengo Alegre vengo De la montaña De mi cabaña Que alegre está Y a mis amigos Les traigo flores De las mejores De mi rosal Y a mis amigos Les traigo flores De las mejores De mi rosal Y aquí venimos Y aquí venimos Con el corazón Todo el personal La gente querida De acción El año nuevo Yo quiero estar A tu lado Para darte el primer beso Para darte el primer beso Del año que ha comenzado Para darte el primer beso Para darte el primer beso Y dice Dame la mano paloma Para subir a tu nido Dame la mano paloma Para subir a tu nido Que me han dicho Que me han dicho Que estás sola Que me han dicho Que estás sola Y acompañarte He venido Que me han dicho Que estás sola Que me han dicho Que estás sola Y acompañarte He venido Oye había una Así que decía Alegre vengo De la montaña De mi cabaña Que alegre está Y a mis amigos Les traigo flores De las mejores De mi rosal Y a mis amigos Les traigo flores De las mejores De mi rosal Alegre vengo De la montaña De mi cabaña Que alegre está Y a mis amigos Les traigo flores De las mejores De mi rosal Y a mis amigos Les traigo flores De las mejores De las mejores De mi rosal Y a mis amigos Les traigo flores ¿Qué dicen? Que mandaron un Uber Mandaron un Uber A buscar un permito Cuando llegue el año nuevo Yo quiero estar a tu lado Para darte el primer beso Para darte el primer beso Del año que ha comenzado Para darte el primer beso Para darte el primer beso Para darte el primer beso Del año que ha comenzado Y dice Dame la mano paloma Para subir a tu nido Dame la mano paloma Para subir a tu nido Que me han dicho Que me han dicho Que estás sola Que me han dicho Que estás sola Y acompañarte He venido Que me han dicho Que estás sola Que me han dicho Que estás sola Y acompañarte He venido Y había una así que decía Alegre vengo de la montaña de mi cabaña Y a mis amigos le traigo flores de las mejores de mi rosal Y a mis amigos le traigo flores de las mejores de mi rosal Alegre vengo de la montaña de mi cabaña que alegre está Y a mis amigos le traigo flores de las mejores de mi rosal Y a mis amigos le traigo flores de las mejores de mi rosal